El rumbo hacia Bellavista Mientras que en el norte franco Ya la cúpula se avisa Mientras que en el norte franco Ya la cúpula se avisa Ay chica, ay chica, que aquí que el bote Que ruge, ruge, que ruge el mar Ay chica y remas que está soplando Que estamos cerca de por la mar Ay chica y remas que está soplando Que estamos cerca de por la mar Este bote no lo hunde Ni el diablo ni un huracán Este bote no lo hunde Ni el diablo ni un huracán Porque al timón va a perroco Y en el remo va a germar Porque al timón va a perroco Y en el remo va a germar Ay chica, ay chica, que aquí que el bote Que ruge, ruge, que ruge el mar Ay chica y remas que está soplando Que estamos cerca de por la mar Ay chica y remas que está soplando Que estamos cerca de por la mar Aunque el tiempo está muy feo Y las tablas van sin perrar Aunque el tiempo está muy feo Y las tablas van sin perrar El bote duro guatea Y la pesta fresca va El bote duro guatea Y la pesta fresca va Ay chica, chica, que aquí que el bote Que ruge, ruge, que ruge el mar Ay chica y remas que está soplando Que estamos cerca de por la mar Ay chica y remas que está soplando Que estamos cerca de por la mar Cruge, cruge, cruge el bote Cruge, ruge, ruge el mar Cruge, cruge, cruge el bote Cruge, ruge, ruge el mar Pero la Virgen del Valle No lo deja naufragar Pero la Virgen del Valle No lo deja naufragar Ay chica, chica, que aquí que el bote Que ruge, ruge, que ruge el mar Ay chica y remas que está soplando Que estamos cerca de por la mar Ay chica y remas que está soplando Que estamos cerca de por la mar Amén